¿Qué es la reunión de la comisión de Hacienda? El portavoz de Economía y Hacienda de Podemos Andalucía del Grupo Parlamentario Carmel Lizárraga, que estaba presente en esa reunión, ha comenzado con un informe de los servicios jurídicos de la Cámara, del letrado Ángel Marrero, que presentaba un informe jurídico favorable a todas las enmiendas. A continuación, el Partido Socialista ha presentado una intervención en la que planteaba la necesidad de echar atrás 46 de las 136 enmiendas de Podemos. 46 enmiendas. El resto de grupos se han pronunciado en contra de esa paralización, de esa no toma en consideración de 46 enmiendas de Podemos, por el hecho de que se trata de un menotrámite. Es decir, el trámite por el cual los servicios jurídicos de la Cámara, en la Comisión de Hacienda, dan luz verde porque están hechas en tiempo y forma las enmiendas que presentan los grupos. Sin embargo, el Partido Socialista, en la intervención de su portavoz en la comisión, plantea la necesidad de paralizar, de no tomar en consideración esas 46 enmiendas de Podemos. A continuación, en la mesa, como sabéis, el Partido Socialista tiene mayoría. De los tres miembros de la mesa de la Comisión de Hacienda, todos son del Partido Socialista y la presidenta del Partido Popular, plantean la no toma en consideración de esas 46 enmiendas. Entendemos que lo que ha hecho el Partido Socialista en la Comisión de Hacienda de hoy, y desde la mesa de la comisión, es una patada en toda regla al reglamento de la Cámara. En concreto, al artículo 131.2, que plantea que todos los grupos políticos pueden hacer enmiendas al presupuesto dentro de la misma sección. Es decir, que si bien hemos aprobado la envolvente de los presupuestos y la cantidad asignada a cada sección, los grupos políticos tenemos potestad para hacer modificaciones en las inversiones dentro de cada sección. Esta es la única limitación que el reglamento plantea a los grupos para poder hacer su trabajo parlamentario respecto al presupuesto. Sin embargo, el Partido Socialista ha bloqueado 46 de las enmiendas de Podemos sin ningún tipo de justificación legal, haciendo caso omiso a los servicios de la Cámara, haciendo caso omiso a la opinión del letrado, el señor Ángel Marrero, y haciendo caso omiso a la opinión del resto de grupos, todos ellos, Ciudadanos, PP e Izquierda Unida, planteando que no se podían bloquear esas 46 enmiendas de Podemos. Entre esas enmiendas, algunas tan importantes como planes de reindustrialización para la Bahía de Cádiz, para Torredón Jimeno, para la zona de Linares, La Carolina. Algunas tan importantes como una solución, un cumplimiento de compromisos por parte de la Junta de Andalucía con los colectivos de Delfi y Santana Motor, esos compromisos que tenían firmados en distintos protocolos y que, sin embargo, se paralizaron. Algunas tan importantes como la práctica o totalidad de las enmiendas que hemos planteado en medio ambiente. Haremos una nota más específica acerca de las enmiendas que han tenido voluntad de paralizar el Partido Socialista, dándole, insisto, una patada al reglamento, limitando aún más la actividad de los grupos a través de… aprovechando la mayoría que tienen en las mesas, mesas que lo único que tienen es un papel técnico de certificar que las enmiendas son legales, haciendo caso omiso al informe que desde quienes tienen que calificar la legalidad, la idoneidad, el haber cubierto los requisitos procedimentales para presentar las enmiendas que son los servicios jurídicos de la Cámara enunciaban en su informe, ha hecho el Partido Socialista. Una vez más, como después de los seis meses que han tenido bloqueada la actividad parlamentaria en la Cámara, hasta que un informe definitivo de los servicios jurídicos de la Cámara les obligaron a abrir la mano y a dejarnos a los grupos políticos en el Parlamento desempeñar nuestra labor, que es hacer trabajo político, que es hacer el esfuerzo que hemos hecho para presentar esas 136 enmiendas a los presupuestos, es reconocer que solamente pueden echar manos de sus mayorías en las mesas para bloquear, sin ningún tipo de justificación legal, el trabajo de los grupos. Ahora nos vemos obligados a solicitar una reconsideración de esta decisión por parte de la Mesa de Hacienda, de nuevo otra vez a poner a los servicios de la Cámara a trabajar para los caprichos del grupo socialista, que lo único que pretenden es en todo momento paralizar la capacidad de trabajo de los grupos políticos en este Parlamento. Un Parlamento plural, con una pluralidad que son incapaces de reconocer, que no son capaces de poner sobre la Mesa a la hora de debatir y de dialogar para llegar a consenso, sino que pasan el rodillo burocráticamente desde las mesas, como ha sido el caso de la Mesa de la Cámara durante mucho tiempo, y como es el caso ahora de la Mesa de la Comisión de Hacienda. ¿Qué motivos han dado para rechazarla, viendo un informe jurídico afavorable? ¿Qué motivos han dado para rechazarla, viendo un informe jurídico afavorable? Que había movimientos dentro de servicios. O sea, aunque las enmiendas cumplían con el requisito de que el montante total de la sección presupuestaria se mantenía inalterable, nosotros hacíamos movimientos de acuerdo con el reglamento de la Cámara. Ellos lo que dicen es que la inadmisión se debe, o lo que ellos proponen para que se inadmita, es que hay movimientos dentro de servicios. Dentro de la misma sección hay servicios, pues hay movimientos de un servicio a otro. Esa es su motivación. ¿Todas las más intereses? Sí, todas las… Izquierda Unida no, Izquierda Unida también han sido inadmitidas algunas. ¿Puedo explicar un poco? Por el mismo motivo. Pero ¿puedo explicar un poco más, ahondar un poco más en esa explicación? Que yo no la entiendo porque no comprendo muy bien qué significa el movimiento dentro de la misma sección de servicios. Sí, algunas procedían de fondo europeo. Entonces, había un movimiento entre fondo europeo y autofinanciación. De fondo europeo autofinanciada o al revés. Ellos decían que eso, si se diera, no se podría cumplir. Sin embargo, eso no es un requisito procedimental que figure en el reglamento. Es decir, eso no es una explicación para que no se pueda admitir a trámite. Y, de hecho, el letrado así lo ha manifestado. Y ha dicho, vamos a ver, esto cumple con los requisitos para que sea admitido a trámite. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a haber una queja a la mesa del Parlamento? Sí, vamos a hacer un escrito de reconsideración a la mesa del Parlamento. ¿Y qué efecto puede tener ese escrito? O sea, que se incluyan las enmiendas o… Esto ha pasado también con unas enmiendas que hubo en la mesa de empleo a la ley de medidas de inserción laboral. Volvió a ocurrir lo mismo. Solicitaron la inadmisión de alguna enmienda. El Partido Popular presentó un escrito de reconsideración a la mesa del Parlamento. Lo mandaron también al Consejo de Gobierno y se produjo una decisión encontrada. La mesa del Parlamento dijo que se admitieran a trámite esas enmiendas. Y el Consejo de Gobierno dijo que no. Y por eso se está retrasando tanto la aprobación y llevar a pleno la ley de medidas urgentes de inserción laboral. Es decir, que esto no es la primera vez que pasa. Porque la mesa del Parlamento al final, ¿qué pasará? Pues que nos dará la razón. Nos dará la razón porque nos la están dando los servicios jurídicos. De verdad que no entendemos el sentido que pueda tener. No tiene sentido político ni tiene sentido jurídico. saltarse la legislación, las reglas que tenemos aquí. Y que nosotros estamos obedeciendo. Si existe… Entonces, perdón, ¿existe algún riesgo de que, igual que está pasando con esta ley que nos está hablando, se retrase la aprobación de la ley de presupuestos? Si se retrasa la reconsideración, nosotros presentamos el escrito. Eso tendrán que hacerlo urgentemente. Pero puede ocurrir, claro que puede ocurrir. Es que eso ha sido otro de los temas que hemos estado hablando en la mesa de portavoces hoy. Que podía ocurrir que el pleno, en el que está previsto el debate de los presupuestos, que son los días 2 y 3 de diciembre, puede ocurrir que se retrase. Porque no se le dé la urgencia a este trámite que requiere. Izquierda Unida también va a presentar escrito de reconsideración. También pasó con la interpelación, una interpelación que vamos a hacer mañana sobre sus contratas en la Administración Pública Andaluza. Si recordáis, tenía que haber entrado hace dos plenos y no entró porque en la mesa dijeron que no había lugar, presentamos un escrito de reconsideración y finalmente nos dijeron que sí, que había lugar. Y después nos cuesta trabajo que nos dejaran un hueco de aquellos que el SOE no suele usar de sus propias interpelaciones para que podamos presentar esta interpelación que será mañana. Es decir, lo que entendemos es que hay una voluntad de entorpecer el trabajo de los grupos. Por lo menos el nuestro, la verdad es que es permanentemente un entorpecimiento de un trabajo que estamos haciendo con mucha ilusión, con muchas ganas y con mucho tiempo, llevando el reglamento de la Cámara como libro de cabecera y encontrándonos permanentemente con argucia que guarda en relación con un rodillo, aprovechando la mayoría en una mesa, que es una mesa técnica, que no es una mesa política, que en este caso fue la mesa del Parlamento, en este caso la mesa de la Comisión de Hacienda. Gracias por ver el video.